A ver qué hace Aquí, aquí Aquí, por otra camada Sí, pero no se mueve En la carretera no ¡Atención, mucha atención! ¡Ya vienen los primeros participantes! Prepárense con los aplausos Los silbigos Prepárense con esa huida Y con ese entusiasmo Que vienen los competidores en pocos segunditos ¡Ya vienen los primeros participantes! Se llevan el remate Se llevan el remate Esta carrera súper espectacular De competencia Y juegan a los carros Juegan a los carros Y tienen disfrutando Ahora nos esperamos también que Bradley Bradley en vivo Bradley en vivo ahí para chicar Cumminen esta gran carrera de independencia El regalo especial Alzarato está haciendo Bradley En estas actividades Y en este momento Quiero que a ver el canción de los artistas ¡Vamos нее aparecer! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!